¡Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy domingo! Parcialmente nublado lucirá el Caribe colombiano y se prevén lloviznas aisladas sobre el norte de Córdoba, sur de Bolívar, Magdalena y La Guajira. Cielo gris y posible lluvias hacia el oriente de San Andrés y Providencia. Concentraciones de nubes sobre el Pacífico ocasionarán aguaceros, quizás sobre el noroccidente y sur de Chocó y al occidente de Valle del Cauca. Se esperan lluvias dispersas en Antioquia, Santander, norte de Santander, Rizaralde y Caldas, noroccidente de Cundinamarca y centro de Tolima. Parcialmente nublado estará el llano, con probable lluvias al oriente de Bichada, Meta y Arauca. También es posible que llueva al oriente de Putumayo, Caquetá, Guaymía y al occidente de Amazonas. Una agradable mañana para salir a la ciclovía se espera en Bogotá, aunque pueden caer lloviznas hacia el oriente y norte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Amenazan con desbordarse el río Inírida, ríos de la Sierra Nevada y el Naré, entre otros. En sectores de la región Caribe y Andina, ya que hay alerta roja por incendios. Alerta naranja por deslizamientos en municipios del Pacífico, Caribe, Andes y Orinoquía. Tiempo lluvioso y peligroso en el mar Caribe y el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.